Música En este caso estamos haciendo varios stands que van a servir para una actividad con los niños de la Escuela Fe y Alegría. Este año se ha cogido una temática de hacer fábricas de dulces a los niños, de esta manera poder trabajar con ellos, interactuar y llenarlos un poco más de alegría en este día. Es algo sumamente gratificante y más que gratificante creo que es bendecido. ¡Vamos a la obra! Música 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 ¡Feliz Navidad! Música Música ¡Feliz Navidad! Música Música Música